Bueno ahorita lo que voy a hacer para la bicicleta, para la llanta Quiero hacerle un antiponchaduras Supuestamente se le meten tachuelas, clavos, espinas y no les pasa nada Esto es cinta de lona 2 pulgadas Previamente ya corté botellas de Dr. Pepper Para sacarle el PET Para ponerlo aquí en la cinta esta de lona todo corrido El ring que yo traigo es 29 Entonces multiplicamos 29 por 8 y lo dan centímetros Viene siendo 2 metros 32 centímetros lo que ocupo Nomás lo dejé como a 2.40 Dejarlo largo porque ya lo vamos a pegar adentro de la llanta Este es el bote de refresco Lo que hicimos para no batallar, estar marcando 2 pulgadas, 2 pulgadas Yo me ayudé de la T esta Lo ancho de la T esta son 2 pulgadas La cinta esta de lona mide unas 7 octavos En todo lo que estamos haciendo Más o menos dejarle la misma distancia para cada lado, un 16 Aquí le estamos pegando que se monte un cuarto pulgada y le estamos echando con la loca Aparte que la cinta se esta adheriendo al PET Ya la regué aquí un poquito nomás Lo que hay que tratar es de no tocar la cinta Para dejarle todo el pegamento No dejarle tierra Entonces ya cuando esta terminado, a todo lo largo Aquí lo vamos a recubrir con otra cinta Que quede cinta por los dos lados Y luego ya procedemos a meterlo a la llanta Bueno, aquí yo me estoy llegando de la traila Del angulo de arriba Para sacarlo todo derecho Lo que hicimos fue pegar primero la cinta de lona al revés Y aquí la sujetamos con otra cinta Para que no Para el momento de estirarla Hacer tensión que no desafara Los PET estos Los cortamos a 2 pulgadas y los lijamos Entonces en esta parte de aquí Le estamos echando con la loca Y ya nomás se dejan caer al centro A puro tanteo Yo he visto videos donde hacen esto Pero sin la cinta Entonces queda medio serpenteado todo el asunto Aquí lo que tiene Que nos estamos ayudando de la cinta Para tratar de que quede lo más recto que se pueda Y ya ahorita ya vamos con la cara de arriba Esta va a ser la interior y esta el exterior Pero se está prestando bien la cinta de lona Aquí ya está puesta toda la cinta de lona Por los dos lados Como el PET es más ancho que la cinta de lona Entonces si hay pedacitos donde sobresale el PET de la cinta de lona Yo pienso a lo mejor que lo voy a tener que recortar Para que se vaya igual que la cinta de lona Unas 7 octavos a lo largo Ya nomás montarla adentro de la De la llanta Y luego va la cámara Ya está adentro de la llanta Ya nomás meter la cámara E inflarle Bueno aquí ya está instalada El PET adentro con la cinta de lona En los videos que salen ahí en Youtube Pues le calan verdad Le meten una espina Una pica o algo La arman la bicicleta Y luego hacen eso Nomás que yo no voy a agujar a la llanta Pienso que va a jalar bien Porque Ya una vez que la metí Y metí la cámara sin aire Como que uno la puede acomodar aquí adentro Por si Por si la El PET con la cinta de lona Se quiere Se quiere ir para los lados Este es otro proyecto que tengo Este es el ring delantero Aquí es donde va el disco De la Del freno de balata Desarme una scooter Y Y la estamos haciendo de eléctrica Nomás que está en proceso eso Bueno Una idea más de Pues para ir al monte Y evitar los pinchazos Ojalá les guste el video Hasta luego Hasta luego